Hola amigos, bienvenidos un día más, soy Yuyu y hoy vengo a traeros el laboratorio de pruebas Fractured Online, un jueguecito que bueno, quiero comentar que es un MMORPG, juego que no suelo traer por aquí pero además un poco sandbox, vamos a poder construir, vamos a poder gestionar, a mí me ha recordado mucho a la época de Ultima Online, a Lord for the Ring, El Señor de los Anillos Online, varios juegos de este tipo que, uy uy uy, la música, Yuyu te has pasado, quería poner un poquito de música pero me he pasado, me he pasado tres pueblos gente ahí está, ahora sí, perdonadme, vale, pues nos recuerda un poquito, un poquito bastante, a juegos como Ultima a juegos como El Señor de los Anillos Online, jueguecitos que bueno, me traen muy buenos recuerdos y ya veréis por qué lo digo y creo que os va a gustar, así que vamos a darle por ahí, le voy a poner a crear un nuevo personaje porque yo tengo un personaje hecho ya para la partida de Twitch, de hecho posiblemente hoy en el canal de Twitch sigamos jugándolo, por lo que en la descripción, si queréis, tenéis el link para venir a visitarme y echarle un vistacito, tenéis que darle a ver más y ahí se os sale todas las redes sociales y bueno, vamos allá, tenemos por aquí el corte de pelo, vamos a escoger a alguien diferente al que teníamos antes vamos a poner esa cara, que tiene cara loco barba, vale, así un poquito barbudito color de piel, me da igual la verdad algo pajisillo como yo, que voy poco a la playa ya últimamente vale, el pelo un pelirrojo tío, va a parecer ya totalmente vikingo ya el tipo venga, una cosa así y esto sería los gallumbos, color de los gallumbos que tampoco creo que me importen mucho así que listo, vale bueno, ahora pasamos a la segunda pantalla, donde podemos elegir como la clase, pero ojito, esto tiene trampa porque en este juego vamos a tener una especie de personajes, o sea, de clases más parecidas a lo que era Albion si habéis probado Albion Online aunque tú elijas una clase para empezar, que dice que una es más difícil, otra más fácil, vale lo único que va a variar estas clases, digamos, es al principio las primeras habilidades que te van a dar al empezar, vale pero el juego ya te indica de que la clase no es importante porque después depende de lo que te equipes y lo que vayas evolucionando en talentos los talentos que te vayas evolucionando, mejorando va a depender de la clase, así que podríamos empezar como rata callejera otra cosita, por cierto, gente el juego no está traducido aún al español yo he utilizado una aplicación para traducirlo ya veis aquí que lo traduce prácticamente perfecto, a ver si os traigo un día un tutorial si os apetece os traigo un tutorial como traducir un juego de Unity este juego está en Unity por lo tanto lo hemos podido traducir así que, bueno, señores desarrolladores si estáis viendo mi vídeo podéis utilizar el X-Translator de Unity para traducirlo un poquito y ayudarnos un poquito en español que con esto no es suficiente, vale venga, vamos allá tenemos por aquí rata callejera tenemos arcanista tenemos brownman que sería como el arquero, diría yo vale yo creo que es el arquero y tenemos el gladiador por aquí nos pone que depende de qué elijamos es más difícil o más fácil yo como es para presentarlo me da igual así que no sé si elegí la rata callejera que nunca la vi estoy jugando con gladiador allí en Twitch así que vamos a echarle un vistacito aquí a la rata callejera aunque sea difícil venga abandonado frente a un templo como un bebé y criado en un orfanato deteriorado ha hecho todo lo necesario para sobrevivir incluido el trabajo como ojalá la dificultad de su pasado despertarse en un mundo nuevo es casi un alivio para usted un día de partida tiene armadura extra y herida de asesinar venga este es como el asesino vale ahora los atributos selección de atributos tampoco es que podamos cambiar podemos quitarle por ejemplo fuerza y aumentar destreza dependiendo que encojamos si nos va a dar una habilidad de otra pero ya veréis que luego vamos a poder ir mejorando o bajando esto vale la percepción me viene bien el carisma lo voy a bajar un poco por fuerza vale aunque en un asesino no sería suficiente vale vamos a poner también yuyu a ver si me deja porque como tengo otro yuyu no sé si me dejará en el mismo servidor parece que sí no hay problema vale y de momento como veis pone humano masculino quiere decir que seguramente más adelante tengamos más razas vale así que yo voy a elegir el de aquí no el del otro jugador y vamos a entrar al servidor hay que decir que el juego está en beta el juego no está atacado pero ya se puede jugar perfectamente tiene algunos detallitos que tienen que corregir en batalla y demás pero está muy bien bueno lo primero que nos va a poner el juego es un point and click que nos puede recordar a la hora de moverse pues a un diablo o como os digo a estos juegos de antes o una última y tal y aquí tenemos un pequeño tutorial de lo que vamos a hacer al principio vale descansa en la hoguera de unos campamentos vale nos va a enseñar como podemos descansar para qué porque descansando en la hoguera es como vamos a poder trastear las habilidades de nuestro personaje vale por ejemplo un nuevo PS aquí lo que nos dice ahora guarda un preajuste vale guarda un preajuste de habilidad que contenga Red Armor Lunget vale la habilidad en concreto que nos dan al principio que son estas de aquí vale tenemos asesinar huelga de heridas ya sabéis es un traductor automático no va a estar perfecto pero bueno se va a hacer como un texto de heridas por así decirlo después tenemos romper armadura por así por decirlo de alguna manera y esto cada que es que hace como un dash vale esto con sube un mana una cantidad de mana lo que nos dice el juego es que hagamos un preset vale yo voy a poner este preset como inicial como asesino a inicial ¿por qué? porque es como el preset inicial que nos vamos a construir para empezar y le voy a poner este ahí perdón le he dado al que no era le voy a poner con control click que nos lo dice el juego le vamos a poner aquí el simbolito para guardar el preset con esta imagen vale no nos dé a guardar porque a lo mejor el nombre es muy largo si vale le vamos a poner como asesino veis aquí tenemos el preset dice que el cueste de memoria es de 9 vale y lo vamos a memorizar lo elegimos y lo memorizamos que es lo que nos pide el tutorial vale nos saltamos ya a lo demás y nos vamos para adelante nos dice que recojamos fibra vale le coge fibra de las plantas de lino o sea hay fibra en otras plantas que no son las de lino vale las de linaza pero normalmente cuando coges una fruta alguna planta diferente algún hierbajo hay veces que aparte de la fruta en concreto ve estoy cogiendo frambuesas ahora hay veces que aparte de la frambuesa en este caso no nos da un poco de de lo que es fibra de acuerdo voy a coger más fibra por aquí lo que pasa es que ahora nos dice que crafteemos en el menú de artesanía tejido de lino vale pues nos vamos al crafting nos vamos al crafting que si no recuerdo mal era la la B no la V tampoco era el crafting la N perdón la N el acceso directo y crafteamos lo voy a craftear casi todo el lino bueno todo no me ha pedido solo que haga 6 es lo que pide el tutor bueno y da todo me cago en la hostia yo también yuyu 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 vale por aquí vamos a craftear un poquito de lino de tela de lino tejido de lino es lo que nos pide ahora mismo vale ahora dice prepara vendas de lino como veis aquí tenemos de crafteo varias páginas las de armadura las de armas las de verduras pero después vamos a poder conseguir recetas desde el principio no tenemos todas las recetas solamente las más básicas vale después vamos a tener que ir mejorando recetas vamos a tener que ir consiguiendo recetas o mejorando la calidad de los objetos que hagamos tengo que decir que soy un poco enemigo de los MMO por el tiempo que consumen pero cuando sale un MMO siempre me ha gustado probarlo vale vale ahora nos dice que buscamos busquemos piedra pequeña las piedras pequeñas son estas piedrecitas de por aquí vale vale y vale y que hagamos una cuerda con más lino por eso yo cogí un poquito más de lino de la cuenta una soguita por aquí aquí no lo ha traducido como cuerda y aquí como soga pero no pasa nada tened en cuenta que ya os he dicho que no es una traducción oficial vale y ahora el menú de crafteo antes de seguir os voy a enseñar una cosita rápida por si no nos diera tiempo a probarla vale aparte del menú de crafteo normal de armadura y demás aquí tenemos el crafteo del estilo sandbox podemos crear una hoguera una de malla que es un soporte de madera para la piel de animales para secar la piel de animales una chimenea para hacer cosas para cocinar y para descansar vale después tenemos la piedra de fresado para moler el trigo porque vamos a poder sembrar trigo ya veréis porque el juego no tiene desperdicio ahora mismo nosotros estamos en la isla de en la isla por así decir de tutorial y por lo tanto aquí poco más vamos a poder hacer así que vamos a hacer lo que nos pide el mine el el por así decirlo el tutorial y nos vamos a hacer nir a ello vale a ser nir a eso vamos a ver eh tacatacata tacatá vamos a abrir el inventario también aquí vamos a equipar la daga botón derecho se equipa la daga de lujo esto me lo voy a equipar eh por ejemplo la F para curarme o en la G esto es G lo que pasa aquí lo traduce como gramo vale y lo que voy a hacer es traerme las habilidades a los accesos rápidos estos de aquí vale de lujo que ya veréis os voy a enseñar una cosa que siempre me la preguntan por lo que en tuit lo que más os fijaba ahí en eso es Juju hay muchas habilidades hay muchos talentos mirad este es el cuadro de habilidades vale puedes elegir cualquier habilidad por ejemplo tenemos las habilidades del asesino vale o tenemos las habilidades del arquero pues vamos a poder equiparle habilidades de arquero a nuestro asesino sin problema vale vamos a poder hacer lo que queramos y después cambiar nuestra habilidad porque tenemos aquí una rama de talento como veis nada pequeña con cuatro puntos en cada rama por así decirlo en cada talento entonces por ejemplo nosotros somos asesinos y ahora a lo mejor nos interesaría hacer la rama esta de aquí vale la de cultivo la de corredor la de elusivo que es que es para aquí la esquiva vale de agilidad que nos da más destreza pero si decidimos oye no he cambiado de opinión quiero ser arquero pues nos vamos por esta rama de arquero o nos vamos por aquí la rama fuerte por así decirla después tenemos la rama de fortuna y demás que ya es relacionado esto sería más común vale la rama la rama de endurance o de como sería vitalidad la rama de vitalidad que le podemos subir la vitalidad y demás al personaje o la rama mágica por aquí así que eso ya es como queráis ya después podéis ir gestionando vuestro personaje después ya veis que tengo ahí mi espadita y me una mi navajita y me dice que vayamos al bosque a cazar lobos si veis en el minimapa aquí sale una estrellita si pulsamos la M de mapa vemos el mapa completo veis este es el mapa el mapa tutorial vale que es el mapa que es pequeño después tendremos que viajar al mapa enorme veis esto de aquí esto es una ciudad y por aquí nos dice que hay lobos así que vamos a buscarlo pero antes de buscar los lobos parece que hay algunos sitios por aquí de punto de interés otra cosa que podéis ver si ando por el campo por el bosque tiene una velocidad el personaje diferente a la si andas por los caminos vale si andas por el camino vas más rápido si andas por el campo vas un poquito más largo es un poquito más largo tardas mal pero claro lógicamente puedes cortar el camino o cortar trocha como diríamos por aquí vamos para allá voy a coger un poco de rama de aquí y alguna ramita de los árboles los árboles te dan dos opciones ahora mismo solo una porque no tenemos hachas pero te darían dos opciones una es coger ramita y otra coger madera mira aquí tenemos los lobos los lobos de esta de tutorial son poco agresivos solo te atacas si tú los atacas y ahora voy a hacer algunas habilidades para probarlas eh me ha esquivado esto me ha dejado usar vale oh que bueno el romper armadura me ha venido me ha hecho pupita vale aquí le vamos a coger diente al lobo hay que matar hasta 10 lobos vale y a ver si le puedo aplicar la R vale esa es la de embestida vale la de embestida hace como hace como un dash que lo atraviesa vale ahí ya hemos acabado con todos esos lobos vamos a por esto tened en cuenta que voy con navaja llevo todavía equipada una habilidad la de asesino parece que hago como daño doble vale hace heridas veis que hace un daño de 40 y pico más 20 y algo ese que no pero a la larga hace dañito una de las cosas hay una habilidad que es regenerar la vida vale por lo tanto aunque os hagan un poco de daño como esto hace muy poquito se os va a regenerar automáticamente o poquito a poco también podéis utilizar cualquier bueno el golpe tiene el asesino me encantan los golpes de este asesino vale vamos allá que me lo voy a dejar ventilado vamos a por otro servizos pilotos vamos a hacerle esta habilidad que me gustó antes 120 de daño casi nada ojito ah mira ese no lo había cogido yo los recursos hay que matarlos porque hay que cogerle los colmillos esa habilidad nos viene muy bien para salir algún follón pues no me disgusta nada el el asesino es muy rápido hace poco daño porque esta daga es muy mala pero no me disgusta nada este personaje vale vamos a por ese lobo vamos a tener que llegar a matar a los 10 lobitos que nos piden vale porque después tenemos que craftear un collar de dientes de lobo y aparte vamos a tener que bueno pues nos va a enseñar a cocinarnos lo que no he visto todavía es la beta es el tema de profecciones creo que todo el mundo puede hacer de todo pero ahora vamos a ver como nos vamos a ir especializando veis aquí tenemos un aviso una excavación que es donde tenemos el bestiario nos dice que hemos aprendido un 50% sobre los lobos mientras más aprendamos sobre los lobos más sabremos sobre ellos y más daño le haremos y demás vale el ataque que hace el daño que tienen la defensa que tiene de más pero aquí en este librito hay una cosa muy importante vale los cuentos serían como las historias pero tenemos el tema de armadura que es donde vamos a ver lo que fabricamos vale y el nivel que tenemos de fabricación y las recetas que podremos desbloquear tenemos que llegar a 4 para ir desbloqueando recetas vale vamos a tener que ir desbloqueando primeramente mejorando la calidad de producción de este para poder desbloquear las siguientes entonces ahora mismo tenemos 4 desbloqueadas que son la armadura completa por ejemplo de ropa común o la armadura completa de piel en este caso que la habéis visto en mi otro personaje con el tocado de lobo vale y aparte en armas lo mismo ahora mismo sabemos hacer las armas de piedra pero si yo hago muchas lanzas o muchas en mi caso muchas dagas vamos a aprender a hacer luego la daga de hierro pero mirad las armas que hay aquí para otro tipo de guerreros vale por eso pone que a lo mejor el asesino tiene menos es más duro vale porque solo tiene una una daga avanzada aparte de eso por ejemplo el martillo tiene 3 tipos de armas los masos el martillo grande las 4 tipos de espada por aquí 2 tipos de lanzas la lanza y la alabarda por aquí tenemos también otros tipos de hacha como veis y aparte los stats para los magos ya os digo que al juego no les falta de nada y a los que sean jugadores de MMO de de bueno de la vieja escuela creo que le puede traer muy buenos recuerdos y gustarle mucho al menos lo estuvimos hablando en nuestro canal de Twitch el viernes y gustó muchísimo así que ya os digo el del día que se va a estrenar el vídeo posiblemente le demos un ratito al juego porque si queréis pasaros bueno y si no estamos jugando este juego estaremos seguros con otra cosita y os podéis pasar y echar un vistacito y echar un ratito con nosotros pero ya os digo que me gustaría avanzar un poquito más porque después vamos a tener que llegar a una ciudad entonces vamos a tener que hacer habitantes de la ciudad por así decirlo para poder construir tener una parcela vamos a necesitar dinero para poder ya no tengo que matar más los bueno este sí porque ya le le he atacado y ya si no 250 le hice en ese ataque vale le hice crafteate vale collar de dientes de lobo me va a hacer falta otra cuerda a ver si tengo si tengo que tener venga vamos a hacer otra soga y con una cuerdecita y unos dientes nos vamos a hacer un collar de lobos que lo que nos va a dar como veis aquí es mayor posibilidad de hacer daño crítico vale es genial inventario nos lo equipamos ya está equipado el collar de lobo y ese para por ejemplo el asesino bien es genial bueno y ahora nos indica que vayamos al puente que usemos el puente para cruzar y llegar a la villa a la ciudad por ejemplo al pobladito así que vamos para allá como veis la habilidad que tiene el asesino una de las cosas que me gusta es la primera habilidad es que se queda activada como que no no desaparece lo que no se siga estaba mana en cada golpe porque no me he dado cuenta voy a coger algunos voy a echar algunos arbustitos después voy a enseñar también el tema economía aquí en este juego es un poco diferente a otros no nos vamos a encontrar al ser un sandbox no nos vamos a encontrar vendedores como tal vale los típicos vendedores que encontramos en otros juegos de momento a no ser que ya lo pongan luego una vez que ya esté la versión completa mira una planta de patatas me llevo unas patatitas pero si vamos a encontrar un mercado vamos muy al puro estilo del como tiene por ejemplo la subasta World Warcraft donde tú vas a poder poner unos productos a la venta por si te los compran y donde habrá gente pues que pidan o sea estén buscando algún tipo de producto que a lo mejor tú tengas le puedas suministrar o sea la economía es entre entre ciudadanos vale por lo que entiendo que el resto del dinero se cogerá luchando contra criaturas humanas por así decirlo o bueno humanoides en este caso porque nos podemos encontrar todo tipo de criaturas en el juego entiendo que los humanoides pues dispondrán de de dinero para poder vender y poder ir estableciendo una economía vamos para allá muy bien ya estamos llegando aquí lo primero que nos dice es que vayamos y cocinemos la carne de lobo que tenemos en una candela en vez de ahora descansar que estaría bien porque como veis consumimos comida cosa que no lo veo muy útil no sé por qué han puesto porque realmente no es gran cosa pero bueno no sé si más adelante tendrá más sentido y consumimos energía eso sí cada cierto tiempo tenemos que descansar en una hoguera para descansar nuestro para que no se nos canse nuestro personaje ¿vale? a ver por aquí calabaza la plancha no yo quiero carne de lobo asada craftearlo todo nos pide que cocinemos solo 5 yo lo voy a cocinar los 13 que me he traído los 12 11 no sé cuánto los que me haya traído la cantidad que me he traído de lobo la vamos a cocinar aquí todas porque mientras más cocine también imagino que más experiencia va adquiriendo en ese sentido ¿vale? ¿qué es lo que hace? pues restaura el 50% de la saciedad o sea hasta el 50% de la barra de comida te la restaura como mínimo ¿vale? bueno como mínimo como máximo es decir ahora por ejemplo lo dice convierte plant fever into linen whisk vale que nos vayamos esto no se ha traducido pero no pasa nada y lo que nos dice es que nos vayamos aquí y convirtamos fibra ¿vale? un tejido de lino que sería este vale lo que pasa es que aquí no se ha traducido linen whip y lo vamos a convertir aquí en este taller de artesanía veis que ya está construido en este caso como es el tutorial ya viene todo construido aquí tenemos como una especie de de cofrecito donde la gente seguramente haya dejado cosas veis ya ha dejado porque han fabricado más para aumentar en el en el nivel de fabricación y demás entonces han ido dejándolo aquí dentro de este de estos baules por si alguien pues lo quiere coger supongo vale a mi me pide que fabrique 20 vamos a fabricar los 20 de tejido de lino ya llevo 3 4 ahí va eso creciendo bueno lo que os tengo que decir que si este mola básicamente vais a tener mucho crafting vais a tener que tener mucho farmeo mucho grindeo aquí vais a tener que trabajar mucho ya os digo porque después vamos a poder construir murallas eso os lo voy a enseñar en cuanto lleguemos a alguna ciudad os lo voy a enseñar vale y le dice que me crafte una pieza común por así decirlo de ropa común vale que sería por ejemplo esto una prenda de ropa común la vamos a equipar la vamos a craftear y nos la vamos a equipar de hecho aquí está ya está equipada no es muy diferente a la que teníamos vale quizá lo suyo hubiera sido haber equipado algo más más potente algo de piel pero como ahora mismo todavía no lo estamos haciendo ese apartado podríamos haberlo hecho pero no lo estamos haciendo vale tenemos aquí esta le da physical armor más 34 y esta nos daba physical armor más 12 hombre 220 más de armadura podríamos seguir fabricándonos cosas no habría problema de hecho ya veis que ni siquiera hubiera que abrir lo hubiéramos tenido que hacer porque hay gente que ha dejado ahí alguna armadura y aquí hay gente que ha dejado dagas y demás de todas maneras quiero mirar una cosa veis este personaje no tiene aquí la equipación de escudo pero es lo que yo quisiera saber no me deja equipar dos armas una de las cosas que sí tiene el juego y os lo voy a poner solo para enseñaroslo porque yo no lo voy a utilizar mira voy a poner es que con la tecla tabulador si nos ponemos varias armas vamos cambiando de armas vale a mano vacía a mano dependiendo de las armas que tengamos hasta tres armas diferentes tres equipos diferentes por lo tanto podemos llevar un arco podemos llevar una espada podemos llevar una daga varios equipos en general vale después hay otro tipo de edificios como este básicamente creo que si no me equivoco este no lo vamos a poder utilizar en el tutorial ya lo veremos luego eso sería para inscribirte en la ciudad para como empadronarte en esta ciudad veis que por el camino de piedra va más rápido mirad ahora ahora flaja un poquito la velocidad y si me meto por fuera del camino veis va bastante más lento aunque la animación es muy similar pero la velocidad se nota bueno la próxima misión es ir a las montañas a enfrentarnos a los bandidos vale así que para allá voy y estoy a la montaña mira estas son casas como las que podríamos construir vale te puedes construir casas de todo tipo de 20 por 20 o sea de 2 por 2 de 3 por 3 sería una casa una casa común vale y esto es como lo veríamos tendrías que montar su chimenea le tendrías que montar su cofre viene en vacío y esta por ejemplo está hasta con patio tiene un pequeño patio por si quieres poner la forja en la calle no creo que no te dé tiempo a construirlo porque si no recuerdo mal el otro día estuvimos jugándolo y nos pedía 4.000 de oro para poder fabricar nuestra casa tendréis que empadronar en una ciudad a partir de ahí vais a tener que ganar dinero y aparte bueno aparte de ganar dinero pues tendréis que construir la casa vale mira estoy consiguiendo punto de conocimiento rescatando plantas que no haya arrancado nunca vale bueno pues nuestra misión ahora es pegarnos en un campamento en un tutorial con unos personajitos humanos vale en la montaña como veis pero nos dice que matemos a guerreros brawlers que son estos de aquí podíamos matar a este también que es como el asesino de ellos tener cuidado con los golpes de esta gente ya veis nos estunea aquí ya empieza otro tipo de combates y algunos de ellos pues nos desplaza como os digo es una beta hay cositas que están por mejorar después nosotros tenemos unas vendidas aquí que las podemos utilizar sin problema genial y podríamos matar a todo tipo aquí hay como una especie de mago aquí hay como una especie de arquero para que hagamos todas las clases pero en este caso los que nos mandan a matar no nos piden brawlers yo quería quedar claro creo que cada cual perdonadme creo que cada clase tiene que matar a los de su misma clase yo la otra vez claro yo ya tenía por descontado que tenía que atacar a ese porque yo con el gladiador maté a ese personaje vale a este tiene carne de los basados podemos esperar a que se nos regenere la vida automáticamente o utilizar una bendita que para eso la tenemos vale en nuestro caso como somos asesinos tenemos que matar a los vecinos o bueno en este caso latas callejeras hostia que le he atacado a los dos o la hemos liado pollito me van a matar yuyu la única persona capaz de morir en un tutorial muere viso muere me da igual quien sea no me tunez tío menos mal que este me ha dado menos mal que esta gente te dan vendas sabes a ver esto es porque esto es un campamento mirar aquí esto lo que nos quiere decir que en el bestiario hemos descubierto a dos tipos de bandidos vale del tutorial después nos pondrá los bandidos normales porque los del tutorial son mucho más fácil y lógicamente veis esa habilidad de dash cuando la mejoremos seguramente tuneemos más al personaje y demás vale vamos allá vamos a buscar a donde está aquí nuestro amiguete cuidado con la habilidad de dash porque le puede pegar a varios personajes como he hecho antes y nos las liamos vale nos vamos mal nos vamos mal ¿cuánto nos quedan? un bandidito vale a ver si aparece ahí está ya que aparece muy rápido porque el tutorial lógicamente si no tuviera más gente matando tened en cuenta que en la isla tutorial seguramente no haya casi nadie vale no nos vamos a encontrar a nadie y tened en cuenta que es una beta y hay poca gente aún en los servidores pero este es el servidor tutorial aquí prácticamente no nos vamos a encontrar nadie dice que aprenda la habilidad needless eso no está traducción no sabría decirlo lo que es pero bueno tenemos que aprender esa habilidad para ello vamos a tener que ir a una fogata a aprenderlo y nos dice que volvamos a la ciudad que volvamos al poblado a aprenderla básicamente tenemos que aprenderla y memorizarla ojo que aquí hay que memorizarlo y yo en mi caso lo voy a añadir al lo voy a añadir también a lo que es el el preset como os digo aquí estos personajes en en la pantalla en el mapa por así decirlo cuando lleguemos al mapa principal a la isla principal no aquí voy a descansar allí pues soltarán dinero soltarán dropearán otro tipo de artículos seguramente vale prácticamente seguro seguro porque allí yo me he enfrentado a poco todavía en aquel continente pero bueno vamos a ver tenemos por aquí la habilidad de asesino la edito porque yo quiero editar los presets y tenemos para desbloquear una nueva habilidad en este caso para los próximos 6 6 segundos tú te mueves un 5% más rápido y automáticamente todo da vale ya que todos los de evasión los vamos a desbloquearlo vamos a añadir el preset guardamos el preset y ahora tenemos que memorizarlo recordarlo porque no memorizáis la habilidad no va a apareceros vale vale como acabamos de equipar una habilidad se nos ponen en call down la habilidad de esto de aquí voy a ver si como algo porque mi personaje no tiene mucha hambre pero ya empieza a padecer de hambre ya ves están aquí los humanoides los primordiales los under ya veréis tenemos bosses la verdad la verdad que está muy 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 currado el juego a ver creo que talentos todavía nos desbloqueábamos no todavía no porque no nos lo ha dicho el tutorial así un lock un talent point vale vamos al descanso otra vez porque yo me he adelantado levantándome vale y ahora nos vamos a hacer un nuevo preset de talentos le vamos a poner igual le voy a poner aquí a esa sin asesino también aquí le vamos a poner el este preset de aquí quiero como imagen esta me mola esa me mola y lo que yo voy a ir avanzando es por esta línea podríamos avanzar por otra destreza incluso nos podíamos poner más armadura y más salud mira esto da más 75 de salud mira que no es bastante bueno ahora mismo tenemos que desbloquear talentos vale los talentos valen puntos de experiencia o de kill point como se llame esto de aquí vale bueno no let de aquí desbloquea talentos por cada 2500 puntos vale tenemos para uno ahora mismo si llegamos a tener 5000 hubiéramos podido desbloquear dos en este caso solo uno y lo vamos a utilizar medianamente bien esto es para el sigilo ilusión me voy a poner de evasión mientras menos golpes me peguen mejor guardo el este el preset podemos crear varios presets por si queremos ir probando quiero decir que para probar varios presets no tienes que tener varios más puntos vale con el mismo punto te puedes crear otro preset voy a poner aquí para que lo veáis simplemente quiero que veáis todo lo que se puede hacer otro pues por ejemplo no sé vamos a poner que este fuera voy a poner esa imagen y me voy a equipar aquí veis que el punto de talento me sirve en cualquier preset vale ahora la cuestión es cual quieres memorizar para utilizar quieres memorizar este o este yo voy a memorizar este talento porque es el que quiero utilizar vale pero si venimos a una fogata lo podemos cambiar dependiendo lo que necesitemos en cada momento eso os decía que en ese sentido se parece un poquito al a bueno ahora no me sale el nombre al albion online este que dice que es un juego ya sabéis el dúo vale y ahora dice usa el portal en la villa para abandonar la isla de tutorial ya nos manda a la isla principal es donde os quiero enseñar un par de cositas que podemos hacer básicamente para presentaros lo que sería fracture online un juego que yo creo que como juego mmo así muy corte clásico a mi me gusta mucho estoy muy cansado ya de los de las novedades que están llegando que son muy comunes o sea se está haciendo muy típico muy mata 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 tal este es más relajado más de de trabajar también en la ciudad ya lo veréis ahora cuando lleguemos a la ciudad vamos a ver ahora podemos viajar al destino podemos cambiar de la ciudad a esta de aquí o nos podemos ir a mir sería digamos el mapa principal y cuál es nuestro destino básicamente al haber nacido al ser asesino nos dice que podemos nacer aquí o por aquí hay zonas que son más duras que otras yo como conozco este de aquí creo que me voy a ir aquí arriba esta zona ya la he visto voy a poner esta de aquí arriba solamente por verla pero me voy a ir a mir vamos a transferirnos al servidor de mir ahora estamos viajando hacia AERGEU que es el otro servidor donde vamos a poder conectarnos vamos a esperar que se nos conecte al server tengo que decir que la primera vez que lo intenté no lo conseguí y al salir del juego y volver a entrar ya estaba en ese en ese en esa isla pero no sé por qué cuando viajo de una a otra a mí por ejemplo se me ha quedado aquí tened en cuenta ya os digo que es una beta no sé si hay algo ahí que no esté bien o simplemente me está ocurriendo a mí pero como que tarda muchísimo en viajar de una a otra y creo que no es normal tampoco yo en mi caso lo que hice la última vez por si estáis cuando y os pasa simplemente salís del juego volvéis a entrar y ya está y ya empezáis en la isla donde habéis querido viajar yo os digo no eso es un error del juego del juego en sí es un error de mi pc tengo que consultarlo por ahí por el discord de ellos por el foro de ellos a ver que me dicen vale en principio yo voy a hacer como os digo para no tener esperado voy a salir hay que decir que el juego tiene su propio launcher como habéis visto y a salir y voy a entrar para poder entrar a la ciudad al mapa al mundo y ya vamos a aparecer donde hayamos ido a conectar vale directamente ya os digo tengo que consultar a ver si el error es mío está ocurriendo por mi equipo es un problema de mi equipo es un problema más generalizado vale a ver voy a elegir veis este es el personaje que yo tengo en mi partida de twitch ya lo tengo equipado de cuero este es el personaje que estamos aquí jugando vamos a entrar al mundito conectando al servidor veis aquí ya no hay problema aquí ya se ve como carga se para la carga cada vez que carga algo en concreto ahora está cargando el mundo cargándola uy veis ya está y bueno pues ya estamos en la ciudad principal del mundo y mirad este es el mundo esto es el mundo vale todo esto y ahora os voy a explicar un poquito que nos vamos a encontrar por el mundo por ejemplo yo aparecí en una zona un poco jodidita para poderos mostrar lo que quería estoy por ir a la otra cuenta y enseñaroslo desde la otra cuenta ¿por qué? porque mirad las ciudades son estos áreas urbanas o ciudades son estos escuditos ¿vale? pero estos están sin reclamar podemos reclamar nosotros la ciudad pero para ello necesitamos 20 miembros en nuestra guild o nuestro grupo por así decirlo ¿vale? entonces por aquí ya hay ciudades fundadas si veis por ejemplo esto es un pueblo ¿ves? etapa de la ciudad es pueblo todavía no es ciudad ciudad pero por aquí ya hay una fundada el puerto de carbón que el gobernante se llamaría cementerium y la etapa sería esta ya está como metrópoli como ciudad porque está en la etapa quince o sea esta es la ciudad más fuerte se pueden conquistar ciudades vecinas ¿vale? o se pueden reclamar nuevas ciudades pero para ello necesitáis tener como mínimo 20 miembros para poderlos reclamar pero está muy bien después por aquí vais a ver tenemos minas ahora veréis por qué ¿vale? minas de hierro minas de piedra todas estas minas son para conseguir materiales para las ciudades lo que pasa me hubiera gustado haberos enseñado una ciudad construida y mirar la pateada que vamos a tener para llegar a la primera ciudad ten en cuenta que esto es una beta cuando esto empiece en modo completo mirar aquí los puertos cuando esto lleguemos al modo completo imaginaros la de gente que va a haber aquí ahora mismo ahí son los dios dos ciudades reclamadas ¿vale? así que cosa pinta graciosa después en el mapa ahora mismo no se ve pero nos vamos a encontrar también lugares donde van a estar los bosses y demás que ahora mismo no sé por qué no me aparece porque el otro día en concreto aquí me aparecía pero yo creo que es porque todavía voy un poco acelerado ¿vale? ahora nos dice por aquí estado joven la nueva protección del jugador está actualmente activa para la cuenta protegiéndote de acciones hostiles de otro jugador ¿por qué? a ver vamos a poder elegir ser buenos ser neutrales o ser malos ¿vale? malvados malvados es que vamos a poder atacar a cualquiera que se nos que se nos presente por delante los que seamos buenos ¿vale? los que se hagan buenos pueden atacar solamente a los malvados y los que sean neutrales van a poder atacar a los malvados y a neutrales ¿de acuerdo? es una forma de pues como de separar quien puede atacar a quien o sea los malvados lo pueden atacar por cualquiera porque ellos han elegido ser malvados por lo tanto tienen que asumir sus consecuencias y creo que los malvados pueden robar a los demás ahora mismo estamos en una ciudad que no tiene reclamación ¿vale? ahora mismo en una ciudad común simplemente una ciudad con todo construido para que tú puedas ir avanzando en muchos temas que ahora voy a enseñar varias cositas puedas ir construyendo fabricando pues tener tu mercadito cosita que hacer mientras que llegas a una ciudad pero aquí no vamos a poder construir ¿vale? simplemente mejorar nuestras cosas mira aquí tenemos un mercado que es donde está el tema del comercio esto es lo que la gente ofrece para tú comprar necesitas madera necesitas estos son pone aquí mechón pero serían ganzúas ¿vale? que si no eres malvado no lo vas a utilizar en principio puedes comprar un tocado de lobo por uno de oro aquí está lo que vendes lo que tú tienes para vender pero una de las cosas que a mí me gusta más es el mercado de requisitos de solicitudes del mercado ¿vale? en donde la gente pide objetos ¿vale? en esta ciudad nadie está pidiendo nada pero si nos vamos a otra ciudad de Ater por ejemplo Esparta que parece ser que una ciudad que han creado que le han llamado Esparta aquí están pidiendo pidiendo cabezas de lobo y te pagan piden 94 cabezas de lobos total y te pagan 5 dólares por cada cabeza o la piedra un reactivo encantador parece ser que es algo ya más avanzado que quiere 24 y lo pagan a 900 monedas bueno vamos a algo menos avanzado en Zenit a ver en Zenit piden todo esto pues por ejemplo madera sí podemos conseguir y vender y sacar dinero por poner un ejemplo o dientes de león que son plantitas pero más difícil de encontrar quizás pero veis la cantidad que piden entonces tenemos que ver en qué queremos especificarnos o que nos pille una mina de carbón cerca pues podría ser una buena opción pero ahora os voy a enseñar qué va a ocurrir aquí mirad esto es un arbolito podemos cosecharlo las ramas o podemos talarlo no tengo hacha no pasa nada venimos aquí que quiero un hacha necesito una ramita una piedra y una hoja vale vamos a sacarle rama al árbol voy a sacar aquí una ramita unas cuantas más que una ahí vamos ganando conocimiento también vale haciendo armas conocimiento nos va a permitir conseguir nuevas habilidades nuevas habilidades pero sí talento ahora mismo yo de hecho voy a ir por otro talento ahora en un momento nos hace falta piedra que diréis oye Yu puedes picar ahí sí pero mira es curioso porque la piedra a la hora de picar te da como sabes con un martillo pero mirad habéis visto esto no es una piedra es un bloque de piedra que nos va a servir para construir murallas para construir casas y demás ahora mismo no tengo donde soltarlo pero podría mirar pero te lo voy a llevar podemos mirar si alguien compra ladrillos porque como esto tiene mucha tarea tienes que ir picando minas en este caso estas minas son muy endebles pues te podría hacer que las tuvieras que vender adiós aquí no me permite soltarlas vale las voy a soltar allí botón derecho soltarlo lo colocamos aquí puede ser que alguien esté pidiendo de comprarla entonces vamos a tener que intentar venderlas como no la tenemos en el inventario pues tendríamos que ver donde lo piden y y si alguien la necesita aquí piden aquí piden madera pero no están pidiendo roca ¿por qué pueden querer pedir piedras si todo el mundo puede conseguirlo? pues a lo mejor porque es un grupo pequeño y en vez de trabajarlo pues lo que quieren es que se lo se lo vayan consiguiendo ¿vale? en este caso no hay nadie que busque piedras o ladrillos no sé si se puede vender de hecho pero bueno pero me he encontrado ciudades que piden hasta piedritas pequeñas porque las piedras pequeñas solo se pueden encontrar por el suelo ¿vale? las de fabricar cuchillos y demás son piedras que solo vais a poder encontrar en el suelo esta zona es como nevada ¿no? por lo que veo medio nevada no es nevada es como una zona más fría que la otra voy a irme un poco hacia el sur si encuentro rocas mira aquí hay alguna pero hay una araña gigante ahí tío qué miedito la veis ahí me voy a enfrentar a ella pero vamos a morir nada más empezar ¿vale? creo que es una araña que se ha quedado aquí medio pillada se ha quedado en este lugar ¿no veis el daño que me está haciendo? esto es un peligro no, no, no me voy a morir porque ahora me he acordado que las arañas envenenan ¿vale? o sea que vamos a morir gente vale, no pasa nada última ciudad para que lo hacemos aquí básicamente era para que lo vierais pero no me trajo una araña en un principio ¿vale? no pasa nada hemos muerto perdemos el inventario dependiendo del tipo de personaje que seamos al luchar con los jugadores si somos malos nos quedamos si somos malignos por así decirlo nos vamos a quedar con todo hostia ¿esto qué es? flor de la tierra esto es nueva esta no la había visto vale, guay y fibras vegetales ¿veis? hay plantas que te dan las dos cosas tener en cuenta que hay plantas que son difíciles de encontrar y a veces pues te la dan los animales ¿vale? o sea los animales perdón a veces te la compran en los mercados estaba pensando en animales del que me ha matado y se me ha venido a la mente eso ¿vale? entonces para que te empiecen a atacar el personaje veis este lacito es que soy como y en modo nenaza no me pueden atacar mientras que seas joven ¿vale? una vez que ya lleve en el servidor 40 horas ay, ay, ay dios mío los lobos vale, me estoy desangrando no pasa nada ahora la araña mientras no me pique no pasa nada quiero venir por aquí a ver si está por aquí como mi inventario lo que he perdido antes creo que no voy a tener que fabricarme las cositas no, tampoco es tan difícil ahí la araña es que claro también depende de donde nazcas es más difícil al menos yo debería haber nacido al sur la ciudad del sur pero bueno veis los venados los venados los podemos cazar pero ahora mismo sin arco ni nada es tontería ponerte a cazar un venado ¿vale? bueno, quiero decir que no nos pueden atacar los, eh las personas los humanos no nos van a poder atacar hasta que no llevemos de fuego 40 horas o bien tengamos una experiencia de 80.000 una pacana calabaza vale genial tened en cuenta que la frutilla esta a veces como he dicho os da también fibra ¿ves? he cogido una de fruta y dos de fibra ¿qué es eso? hostia, garaña más fea tú, negra o sea, negra fea está guapísima pero qué fea para mí qué fea para mí que me va a matar oye, apareció una zona muy chunga ¿había una zona más endeblilla, tío para aparecer? ay, Dios mío Yu 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 ¿dónde estás metido? mira, aquí hay alguien que ha empezado a hacer una fogata yo creo que desistió y se murió es que tengo que huir ahora mismo no tengo ni cuchillo dejad de seguirme lobos asquerosos vale, gracias vale, bueno vamos bien, gente yo voy a ir recogiendo todo lo que pille y voy a ver si me puedo hacer ya algunas cuerdas que van a hacer falta para crear si tengo bastante para crearnos un cuchillo una taga primitiva me voy a hacer una que no tengo voy a hacer un hacha para talar árboles tendré que hacerme el martillo porque lo he perdido el hacha lo podemos usar como arma también mientras más fabriquemos objetos si os venís al nivel de habilidades no, a este de aquí, perdón si os venís aquí a los planos cuando eliges la daga por ejemplo bueno, aquí no se ve aquí en las armas como estoy fabricando dagas veis que vamos subiendo el nivel la experiencia cada vez que esto vamos desbloqueando nuevas recetas vale, pone que tenemos 0 de 4 cuando tengamos los 4 niveles habremos desbloqueado el nivel de daga de verdad la daga de hierro no esta porquería que tenemos como es una beta entiendo que van a ir añadiendo más contenido más a menudo mirad esto veis que pedían madera pues mirad donde sacan la madera si lo talas con un hacha el árbol mirad pero el problema de la madera que solo podemos llevar uno y dirás tú pero eso entonces es una locura bueno depende porque podemos hacer una cosita nos medimos al menú de crafteo planos nos construimos un carrito o un vagón depende uno tiene más espacio otro menos un carrito donde vamos a poder llevar creo que en el lagadito eran ocho troncos también podemos llevar carbón vamos a poder llevar metal las piedras que habéis visto esas las podemos almacenar o el vagón que también es un carro para transportar materiales pesados ¿veis? es que podemos construir un montón de cosas y está muy 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 chulo gente de verdad está genial ya veis que hay un montón de cosas las camas todo esto podemos utilizarlo para adornar nuestro poblado nuestra casa para ello vamos a tener que ir a alguna ciudad voy a ir viajando hacia esta ciudad ¿vale? hacia el sur si no me mata nada los recursos descubiertos ice ball bueno mira me gusta ir recogiendo cosas nuevas porque así vas aprendiendo cositas nuevas vale entonces si me hago un carrito ahí solo voy a poder llevar mercancía pesada ¿vale? no nos vale para llevar más cosas en el inventario el inventario que tenemos ser que tenemos es este y los kilos que podemos llevar en mi caso son los 96 y otro personaje creo que lleva más de 100 kilos vale vamos a ir de paseo hacia la ciudad para que veáis como sería una ciudad aunque esta está sin construir me gustaría enseñar una ciudad ya construida si eso ahora os conecto un momentito antes de terminar pero bueno si tenéis más más interés por el juego pasarse por mi canal de Twitch ya sabéis en los comentarios si le dais a ver más os van a salir todas mis plataformas todas mis redes Twitter Twitch y vais a poder venir a visitarme si queréis estáis todos invitados y allí compartir bueno aventuritas ideas un poquito de todo de hecho ya estamos pensando ya estamos hablando entre unos cuantos del canal de hecho creo que somos por lo menos cuatro de ir montando nuestra propia guild en un futuro ¿vale? en un futuro yo lo que voy a hacer para enseñaros más que nada más que irme a una ciudad porque no me va a dar tiempo voy a ver si me hago mira quiero enseñaros una mina esta de hierro por ejemplo ¿sí? y de camino si hay un par de arbolitos por aquí que no haya lobos ni nada como eso aquí hay un arbolillo es que no un árbol solo no me va a hacer suficiente hay que tener cuidado que también hay zonas donde luchar ¿vale? zonas de lucha que son zonas donde vamos ¡ay, ay, ay! Dios mío que bicho ¿habéis visto esa puñetera araña? se han vuelto locos en este juego me quieren matar si o si mira estas son las minas de hierro chicos ahora mismo no tengo martillo uy la araña esa que no me deja qué miedo y lobos pero dejarme ya ¿por dónde estoy pasando? estoy pasando en una zona chunga tenéis que tener cuidado donde aparecéis aparecer al sur estoy viendo que es más rentable a ver si me dejan los lobos que he visto ahora hay una zona con un par de arbolitos y ahora hay un oso ahí creo que me ha visto también ¿no? vale hay una araña tío no hostia me ha stuneado se llama ralentizado osos arañas lobos ya veis que aquí hay de todo y estos son los animales de bestiario las bestias después estarían también los humanos ay 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 dios mío ¿esto qué es? no voy a poder enseñaros nada porque todo el mundo me quiere matar hostia 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 la araña lo peor es que no tengo ahora vendas ¿sabes? un caballo lo quiero matarlo lo quiero también tener en cuenta que una vez investiguéis los caballos creo que también los podéis tamear los voy a matar porque quiero ver lo que tiene estos no atacan los caballos son sensibles creo que los podríamos tamear en un futuro vamos a poder tamear porque hay habilidades para animales pero ahora mismo lo que voy a coger es su cuero que me vale vale parece que aquí no hay animales voy a construir una cosita para que la veáis nada más ¿vale? y ya está podemos crear una fogata pero yo voy a crear un carretoncito para que lo veáis vale ahí está el carro ahora tenemos que aplicarle tejidos y troncos vale tejidos de lino sería hacer cuatro telitas ¿vale? de tres, cuatro en este caso la aplicamos aquí ahí hemos puesto cuatro tejidos y ahora necesitamos pues ocho tablones ¿no? ocho troncos de madera genial después tendremos que tratar la madera en sus respectivos lugares hacer tablones ya veréis etcétera etcétera hacer las forjas para fundir el metal un montón de cositas que vamos a poder hacer el juego está muy bien ten en cuenta que sigue en fase beta pero el juego tiene un montón de contenido ya les falta contenido del que tendrán al final veis aquí en el árbol dice que no he hecho ahora volverá a aparecer no he hecho ahora va a volver a aparecer quiere decir que aquí este tronco ya no va a estar hasta dentro de ocho horitas para otra persona ya llevamos cinco tronquitos o sea si os gusta los juegos relajados que no ataquen mucho os cogéis una zona tranquila os metéis en una ciudad que haya gente habitando os dais de alta allí os empadronáis en la ciudad y os empezáis a construir pues podéis construir vuestra propia casita con vuestras cosas o bien podéis ayudar a construir la ciudad con murallas y demás vale esto ya está necesita un martillo para hacer esto maldita sea es verdad que no tengo martillo ya me mataron y perdí el martillo vale nos fabricamos un martillo y no pasa nada vamos a terminar el carrito vale pues ya tenemos un carrito pues vamos a cargarlo gente este carrito es para cargarlo de cosas el carrito a las 24 horas desaparecerá veis que al cargarlo va cambiando de la imagen veis que ahora parece que tiene algo dentro comparado con antes aunque no lo he enseñado mucho antes pero bueno si a momenta parece como va así y ahora lleno después de estas pedritas ¿qué es lo que podemos hacer con el carrito? pues mirar podemos mirar lo que tiene en el almacén para sacarlo he dicho 8 eran 12 lo que podemos llevar podemos girarlo en la postura que queramos borrarlo para destruirlo operar sobre él pero lo más interesante es esto pling vámonos queréis llevar materiales bastante material bastante madera bastante minerales pues ahí vamos con nuestro carrito y ahora mismo este solo puede ser tirado por humanos más adelante podemos sacar recetas que se han tirado por caballos e ir mejorándolo ¿vale? porque creo que he leído bueno en este caso en este pone que solo lo pueden llevar los caballos por lo que deduzco o sea los humanos por lo que deduzco que lo habrá de caballos ¿ves? este es un depósito de piedra para sacar un ladrillito de piedra y lo vamos a meter en nuestro carrito y así vamos a poder llevar materiales y después venderos lo que tengamos que hacer pues chicos hasta aquí he enseñado un poquito de todo del juego se puede hacer muchas más cosas hay que aprender más cositas y mejorar más pero bueno en principio menos esto que os voy a enseñar por aquí delante que es lo que quería enseñaros veis estos cuadritos que empiezan a aparecer en mi en lo que es mi mapa ahora vamos a ver lo que es eso ¿vale? os lo voy a enseñar porque es algo bastante interesante en este juego y eso son las parcelas donde vamos a poder construir el problema es que las parcelas ya os digo tenéis que formar parte de esa ciudad esto sería parcela tenéis que formar parte de esta ciudad en este caso esta ciudad todavía no está es una ciudad común no hay que reclamarla puede ser que pertenezca al área urbana esta ¿de acuerdo? a este reinado por lo tanto a lo mejor no podamos construir veis que está lo que es donde podéis construir el castillo y la zona de viviendas ¿vale? esta es una zona fértil por así decirlo esto es zona fértil más que nada y lo que vamos a hacer desde aquí es que si tuviéramos dinero y los requisitos que nos piden nos venimos a construir casas ¿vale? podemos construir hoguera todas las forjitas pero tenemos aquí casa ¿qué queremos? una casa rústica de 2x2 una casa rústica de 2x2 pero con patio o rústico con patio voy a poner esta que esta es bastante bonita porque como no la vamos a poder hacer ninguna mira a ver por lo que a este plano le quiere ah vale para ese ya me requiere arquitectura es más avanzado vale ¿veis? así sería la casa que vamos a construir entonces nos pondría el plano y a partir de ahí empezaríamos nosotros a construir la casa ¿qué problema tiene? que posiblemente ahora mismo no podamos porque pide 4.000 y además nos va a decir que aparte nos pide que seamos parte de los ciudadanos de la zona así que no olvidamos de momento de construir y chicos esto es fracture online decirme que os parece pero yo creo que tiene papeletas para hacer un juego clásico de corte clásico muy interesante para sobre todo los que nos gusta este tipo de juegos de rol mmo eso sí este tipo de juegos ya sabéis que te quiere una vida aparte de la que tenemos así que en vuestras manos queda introducido en este mundo que es absorbente yo os lo dejo por aquí para que me deis vuestra opinión por los comentarios si os parece bien dejarse un like y suscribiros para traeros más y mejor contenido y nos vemos en el próximo vídeo del manicomio hasta la próxima locos